Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Josephine, hoy estamos otra vez en otro capítulo de Copa y vamos a encontrar donde lo dejamos obviamente en la isla de la mentira número 1 Es que si nada más que decir y esperan a que este video les vaya a gustar comencemos Gracias por ver el video 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 Here goes Good day 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andre in! ¡Andre in! ¡Andre in! ¡Andre in! ¡Gracias! 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 A brawly, a scurry brewing. ¡Here goes! ¡Gracias! 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 Pero bueno, el regular de acá la señorita Gilda B, lo vamos a dejar por el siguiente episodio. Así que sin nada más que decirles para que les haya gustado. ¡Chao! ¡Y nos vemos hasta la próxima!